¡Arriba esas manos a la misión! ¡Vamos al corpón! ¡Arriba esas manos a la misión! ¡Más fuerte en la palma! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Arriba esas manos a la misión! ¡Oh, sí! ¡Güe, pues, un, dos, tres! ¡Cuándo se me da las manos a la misión! ¡Los años a la misión! lo que es el sol, y al hacer vaya que voy, y en la sombra mueren peor, sin saber de su mamia, concedidas, si te dejó mucho tiempo, antes de nada hay tal y lo que, si eres tan feliz, y luego me dejan las calles, los detalles y luego me dejan las calles y luego me dejan las calles y luego me dejan las calles no me dejan las calles y luego me dejan las calles Una boca al sol de lo que besó Y al nacer rayar que morir Y sin vino, bruta el fuego Y se ve, ojiste que se marcha Con el beso, mientras que está, que no va a volver Y la tierra aquí, es de poco dolor Y todo lo que sabe Los compañeros, sabes que no son Pero lo que hay que ver Al más que ya, no sabéis lo que más Verán tus hijos a ti Ya existes aquí, aunque te lo dan Cuanto lo dices Arriba Tan fuertes Los que dicen la barra también ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas! ¡Muchísimas!